Volvió Juanito con un trapo de camisa, sin llorga, sin cadenita y con una chancletita Y como un perro, Juanito llegó a su casa, su madre dijo que fue Juanito, ¿qué es lo que pasa? Deportado llegó, sin prendas y sin la vaca Dijo, al fin pasaré, una feliz de un pacuado Ay, doña Manuela, su hijo vino de fuera, y en vez de darle dinero, su hijo lo queda en pena Ay, dijo doña Manuela, que si la dejé su muela, que mi hijo trae alegría En esta noche buena Y es mejor estar libre de su país Y más sabor navideño Dedicado a todos los deportados del mundo Volvió, volvió, volvió Juanito, lleno de Nueva York Vivo deportadito deportivo, volvió Volvió Juanito, lleno de Nueva York, vino deportadito En los deportados, dijo su mamá, que a mí que me importa, nos lleva navidad Volvió, volvió, volvió Volvió Juanito, lleno de Nueva York, vino deportadito Y la madre dice, ya no sienta pena, vino mi Juanito a arreglar mi noche buena Volvió, volvió, volvió Volvió Juanito, lleno de Nueva York, vino deportadito Los panes en el barrio, ahora solo reta, porque Juanito solo pide cerveza Volvió, volvió, volvió Volvió Juanito, lleno de Nueva York, vino deportadito Como te llamaron, dijo en altavoz, mejor suelto aquí y nos trae sueño y yo Volvió, volvió, volvió Juanito, lleno de Nueva York, vino deportadito Deportado llegó ya, esa es la verdad, me dijo Juanito Esta es la mejor navidad Volvió, volvió, volvió Volvió Juanito, lleno de Nueva York, vino deportadito Sisma sabor navideño Y en navidad yo nuevo A beberlo Juanito Millante gracias Miericristo